Dara, yo quisiera que tú cuentes un poco tu experiencia y que le puedas decir al Ecuador y al mundo lo que uno tiene que hacer para conseguir sus metas. Tú no la tuviste tan fácil, pero sin embargo llegaste hoy donde muchísima gente quisiera llegar. Y ese recorrido, yo quisiera que tú me cuentes un poco de todo lo que tuviste que hacer, todo lo que pasaste y todo lo que le tienes que decir tal vez a alguien como tú, que hoy tal vez está a punto de rendirse y tú le puedes decir algo muy importante. Entonces, quiero que me cuentes eso, Dara. Muchísimas gracias. Bueno, solo les puedo decir a las personas como yo o diferentes, como sea, pues que sigan, que nunca dejen de luchar, que si tienen un objetivo que lo cumplen, que luchen, porque es que tienen que seguir. Yo estoy aquí, gracias a Dios, y a las personas que me han ayudado como Douglas y el Coach R, y las del equipo atlético, que ahorita son un atlético porteño. Cuando yo me iba a presentar a la visa, que me la negaron seis veces, iba, la primera vez fui, ok, y me la negaron en Quito, me dijeron que, siempre decían que porque yo no tenía prácticamente dinero, algo que me ate a mi país, pues me la negaba. Entonces yo ya no quería, de verdad, de verdad, ya no quería presentarme porque hacía gastar plata. Primero yo conseguía, después el Coach R me pagaba, me pagaba, me pagaba. Entonces, no, o sea, es mucho dinero. Estuviste a punto, estuviste a punto de renunciar al sueño porque dijiste no más. O sea, tú estuviste en esa dimensión donde seguramente hoy hay muchos que dicen estoy a punto de renunciar. ¿Por qué no lo hiciste? ¿Qué te dio fuerza a buscar otro intento? El Coach R. Él siempre, o sea, me negaban la visa y yo le escribía, ¿sabes qué? Ya no, ya no siga, ya no gaste más dinero en mí, en verdad. Y él, no, vamos, hay que continuar, vamos, 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 vamos. Y mi familia, Douglas, que siempre estaba ahí. Dara intentó sacar la visa por siete veces, seis veces le negaron la visa y fue terrible para ella y para todo el grupo porque era un sacrificio. Todos saben que sacar la visa cuesta y ella tenía pocos recursos, pero siempre amigos del softball la ayudaban y le daban ánimo. ¿Y por qué tenemos este alma, esta alma? Digo yo, me voy a poner como coach también. ¿Por qué tenemos esta alma de querer y de no querer renunciar a alguien en especial? Arturo, y le presento toda la admiración y respeto y agradecimiento por esa tenacidad con Dara. Yo siendo también provinciano, no fui criado en Lima, soy peruano, pero nunca fui criado en Lima. Yo he siempre vivido en las provincias. Yo sé que es difícil obtener estos sueños y que lo más fácil es rendirse, lo más fácil es ir por esa ruta simple que no presenta obstáculos. Y conociendo a su abuela de Dara y todo lo que ella quería para ella, yo y sus hermanas que siempre la alentaban, muy buenas mujeres, sus hermanas, sus primas. Yo sabía que ella tenía ese apoyo detrás de ella. ¿Para qué rendirse para un simple pedacito de papel? Y una de las cosas que yo enseño a mis hijas y enseño a todas mis jugadoras es que no se rinden. Si estás detrás 13 a 0 en la séptima entrada, eso no quiere decir que has perdido el partido. Estás detrás, nada más. Dara estaba 6 a 0 abajo porque le habían negado 6 veces el documento para ingresar. Exactamente eso. Eso es un doble y dos honrones. Estamos ya, estamos otra vez en el partido, ya ganamos el partido, nada más. Y Dara, ¿cómo estás allá? ¿Cómo sientes el nivel de softball allá? ¿Te sientes que ya encajaste, que puedes ser protagonista, que puedes ser una buena jugadora? ¿Cómo ves todo allá? Lo veo muy bien. Es sumamente diferente al Sojo del Ecuador. Es otro nivel. Y estoy sumamente feliz y agradecida con Dios por esta oportunidad. Y con mi coach R, con Douglas. Estoy sumamente feliz, de verdad. Estás aprendiendo un nuevo idioma que ya estás aprendiendo y casi dominando. Me dice el coach, si quieres hacemos una prueba. Estás jugando a un gran nivel, en muy buenos campos. Estás teniendo una educación. Es decir, es lo que soñaste. Mi sueño. Siempre ha sido mi sueño ese. Y mostrarle a las personas de mi barrio, de los barrios, que sí se puede, que hay una vida más allá. Que nosotros podemos tener una vida diferente. La gente de tu barrio, la gente de tu entorno, conoce dónde estás, sabe dónde estás, ve tus fotos, ve tus logros. Sí. Nosotros, cuando estábamos en Liga del Sur, con el Dr. Edgar, que yo conocí el softball gracias al Dr. Edgar, pero primero al Padre Enzo. Porque el Padre Enzo, lo mandaron a esa iglesia. Entonces, como él vio que había muchas drogas, muchas cosas así, él quiso cambiarnos. Entonces, él aumentó deportes, como básquet, fútbol. Y ahí inventó el softball, porque nosotros lo jugábamos con una pelota y con una tabla así y podíamos estar muchos en una posición. Nos empatamos y fuimos a la Liga del Sur. En la Liga del Sur, él alquiló la cancha. Después, el dueño, que es el Dr. Salazar, nos vio y dijo, ok, jueguen. Y él nos vio y desde ahí dijo, ok, nos puso expreso, nos compró camiseta y ahí nos presentó a Douglas y nos comenzaron a entrenar, Douglas y Valero. Y nos comenzaron a entrenar y en menos de tres meses yo fui seleccionada del país, en una sub-15. Y de ahí ya, gracias a Dios, me fui de largo con mis otras compañeras. Pero, como usted sabe, a veces las personas no confían más allá. O creen que hay que ser de ahí mismo, del montón, como que no salir. Entonces, algunas ya tienen hijos, etcétera. Entonces, cogieron una vida diferente. Pero en mí siempre ha estado como que seguir más allá. Y gracias a Dios he tenido muchas personas buenas como el Coach R, como Douglas, mi abuela, que siempre estaban ahí, Dara, tú puedes, tú puedes. Entonces... O sea, ya este deporte te atrapó. Ya tú tienes esa fiebre del deporte que ya está en tus venas y seguramente seguirás jugando y querrás ayudar de la misma manera después cuando te toque a ti a otras jugadoras. Ajá. Porque lo que yo quiero es abrirle las puertas a más personas, más jugadoras de mi país. Y como el Coach R hace no solo con mi país, hace con Perú, hace con España, hace con diferentes partes. Entonces, él es una persona que prácticamente se está abriendo para ayudar a mucha gente del mundo. No está ayudando solo a un solo país. Es una persona que no pide nada a cambio y está ayudando. Coach, ¿qué se siente cuando nos damos cuenta que la vida de alguien cambió radicalmente por el deporte y que uno como Coach fue parte indispensable? Me imagino que se va a encontrar con exjugadoras o ya profesionales realizadas o que siguen tal vez involucradas al deporte. Ojalá sigan siempre. ¿Pero qué siente uno como Coach o como persona? Satisfacción. Esa es la palabra, pero no tiene el sentido adecuado para... para verdaderamente expresar la profundidad de esa satisfacción. Pero esa satisfacción... Ya tenemos una graduada. Ella terminó de Covenant College en el norte de Georgia. Se graduó con ingeniería en computación con especialidad en ciberseguridad. Y se va a casar el próximo año. O sea que estos son logros. Y ella regresa y hace talleres, clínicas, lo que sea, en el lugar de donde viene, del Callao. Tenemos otras chicas aquí también que han venido de ese lugar, de lo que llaman en el Perú por los jóvenes. Y poder ayudar a esas chicas que se convierten en muy buenas señoritas. Excelentes personas. Ahora, uno como Coach tiene la habilidad de enseñar. Tiene la posibilidad y la virtud de poder transmitir los conocimientos. Pero hay otra virtud, hay otro talento en los Coach que es de descubrir y saber y decir, ella. Ella lo tiene, ella lo merece. Y eso es algo que tenemos en el instinto muchos y que efectivamente pocas veces fallamos. ¿Qué vio el Coach Art en Dara para decir, ella es, ella lo merece, ella lo tiene? Hay tres cosas que el Coach no puede enseñar. Uno, estatura. No le puedes enseñar a alguien a ser más alto. El próximo es velocidad. Si eres veloz, eres veloz. Es un don que recibes de Dios. Y corazón. Si tienes ese buen corazón, tampoco se puede. Ese corazón competitivo, bueno, bueno, honesto. Y eso es lo que busco. Yo quiero encontrar dos de esos dones. Así que eso es lo que busco. Para Dara, fue simple que le tomamos su medida de velocidad de home a home y era 10.5 segundos a los 16 años. Esa es velocidad del más alto nivel de softball estadounidense. Es excepcional. Estábamos por seguro que lo medimos incorrectamente la primera vez. Así que lo volvemos a hacer correr. Y salió igualito. Y eso fue en el 13. Y desde entonces yo y la Coach que nos acompañó, Linda Dirk, hemos hecho lo posible para poder ayudar a ayudar a Dara que venga aquí para poder aprovechar ese don único, recibido gracias a Dios y que lo use como una herramienta para mejorarse la vida. ¿Cómo está Dara en este momento ahí a Coach? ¿Cómo la ve? Muy bien. Está aprendiendo. Es otra manera de jugar. El juego aquí es mucho más veloz. Las jugadas no son extendidas. Las chicas cometen muchos menos errores. Ya jugamos este torneo este fin de semana. Tuvimos que cambiar de salto de cuervo porque aquí lanzan a ras de piso. Sí. En Ecuador yo salto. Ah, lo hace sin saltar entonces. Aquí el salto es ilegal para mujeres. Así que por eso si viste los videos que les enviamos, ves que su lanzamiento es un poquito, no es tan impulsivo, tan explosionante sin el más brazo. Es porque está aprendiendo cómo controlar las piernas. Coach, ¿Usted la va a usar a Dara como outfield y como pitcher? Verdaderamente, aquí ella va a ser lanzadora y bateadora. Más que cualquier otra cosa. Porque aquí las lanzadoras una vez que llegan a cierto nivel, la verdad es que no se les puede arriesgar. Entonces, aquí seguramente ella una vez que llega a ese nivel, y creo que va a llegar al nivel de poder lanzar por lo menos 62, 63 millas por hora con movimiento, ella absolutamente va a ser una pieza clave para sus equipos y seguramente va a ser una lanzadora y bateadora nada más. Dime tú, Dara, ¿qué esperas? ¿Qué quieres de ti en los próximos años? Yo quiero ser una profesional. Quiero tener mi título. Quiero demostrar a las personas que me ven, que me siguen, que me admiran, a las niñas que entreno en Esmeralda Chiquito, de mi club, de Panthers, que confíen, que crean, que así se puede, que luchen. Y nada, yo estoy sumamente, sumamente feliz. Yo tengo una buena familia acá. Tú puedes decirle a todo mundo que eres el ejemplo más fijo, más claro de que te pueden negar la visa seis veces, y ahí estás. ¿No te rendiste? Nunca me rendí, porque uno siempre tiene personas al lado que están ahí y que no te dejan caer. Y eso es muy bueno, porque en el momento, son seis veces que me negaron la visa. Es mucho dinero, y para personas como yo, o sea, que venimos de bajos recursos, es sumamente difícil. Pero si tenemos personas como Douglas, como el Coach R, que están ahí siempre, siempre, nuestros padres, mi abuela, que siempre, siempre, nunca dijo no, siempre dale, dale, dale. Y pues, gracias a Dios estoy aquí. ¿Tú crees que hay mucho talento no bien direccionado en Esmeralda Chiquito? Mucho. Mucho. ¿Qué harías tú? ¿Cuál sería tu plan en Esmeralda Chiquito? Ahora que ves organización, ves más profesionalismo al momento de poder trabajar, ves otro tipo de estilo. ¿Qué sería lo primero que tú llegarías y le dirías a la gente Esmeralda Chiquito? Yo lo primero que haría, he visto todo, cómo es el softball, todo, la manera de enseñar, es diferente, cómo se comienza, en fin. Yo llegaría a mi entrenador, que es Douglas, le conversaría, le enseñaría muchas cosas que son diferentes acá, que allá. Entonces, haría, no sé, llamaría a, es que nosotros entrenamos muchas chiquitas, y muchas chiquitas, porque las grandes ya tienen, como que la mente ya, como que no va a funcionar. Si cuando a mí me negaban la visa, me decían, ya Dara, ya, mis primas, porque más en mi equipo. Ríndete, te decían. Ríndete, ya Dara, ya, ya. Sí, pero no crees, Dara, que parte un poco por el hecho de que mucha de esta comunidad donde tú eres, no saben lo que pueden obtener por el deporte, no saben lo que puede pasar con sus vidas, y tal vez muchos creen que es un hobby ir a jugar un momento, porque pasa. Yo creo que hay que darles una cierta instrucción de decirles, mira, esto puedes conseguir tú gracias al deporte, mira dónde puedes llegar, mira lo que puedes estudiar, mira cómo puedes, y tal vez sería un poco de darles a conocer ese tipo de detalles, y tú eres el ejemplo, tú eres en este momento un modelo a seguir, y te quiero felicitar por eso y admirar. Quiero agradecerte a ti, agradecerle al Coach Arthur por lo que está haciendo por ti, porque lo hace por Ecuador, por Latinoamérica. Para mí es un gusto poder conocerlo y saber que ahora sí vamos a poder ayudarnos mutuamente, se lo digo públicamente, Coach. Sé que hubo muchos problemas en su momento para que Dara llegue allá. Dara, quiero que des unas palabras finales o algo que no hayas dicho a tu familia, a tu barrio, porque te va a ver todo el Ecuador. Bueno, estoy Dr. Salazar, Padre Enzo, Douglas, equipo Panther, Atlético de Guayaquil, muchísimas gracias. Coach Arthur, usted sabe que estoy muy, muy agradecida con usted. Y nada, a mi barrio Esmaralla Chiquitos, pues vamos, que sí podemos, yo apenas llegué a Ecuador, quiero reunir a mi equipo, a los que se quieran unir y que sigan, que no caigan, que si uno cae, se levanta, que uno puede. Solo cuando te vean con tu uniforme bien bonita, hasta el uniforme ya transmite esa diferencia. Coach, un gusto, muy agradecido. Dara, también les debo la visita y voy a tratar de demostrarle al Ecuador que todo se puede lograr cuando se quiere, y cuando se puede y cuando la actitud es la correcta y se tiene la gente indicada a su alrededor. Quedo muy agradecido. Les envío un abrazo a los dos. Igualmente. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias.